Bienvenidos estudiantes, bienvenidos a la primera transmisión el primero de enero del año 2024 acá en lo que es por primera vez el desfile de año nuevo. En esta ocasión, gracias por estar ahí pendientes y vamos a iniciar con esta transmisión. Lo repetimos, es por primera vez que existe este desfile en nuestro país, viniendo de lo que es la Plaza Salvador del Mundo. Gracias estudiantes, hoy vamos a realizar otro video un poco distinto, un poco diferente, un poquito de distracción y pues ya comenzamos a observar la banda que viene acá sobre la Alameda Roosevelt. Así que la gente, los medios de comunicación por ahí, la policía nacional, en fin, todo un gran proyecto, una gran cantidad de personas. Estamos ahorita al inicio de esta transmisión, así que vamos a dejar un momento el espectáculo. Aquí los estamos esperando, vienen, repito, de lo que es la Plaza Salvador del Mundo y vamos a dejarles ahí un momento de entretención para que podamos verlo, visualizarlo y realmente esta es una fiesta. El primero de enero del año 2024, ahí está. Así que vamos a, comienza ahí con la pancarta de banda El Salvador. Bienvenidos a todos aquellos que están pendientes de esta transmisión y realmente es una belleza, es increíble la banda de El Salvador. Vamos a dejar por ahí el ambiente para que podamos escuchar y podamos visualizar mejor. Así que los dejo por un momento. ¡Gracias! 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 Este ambiente se vive realmente increíble lo que estamos viviendo, vamos a dar por ahí, vamos a a mover un poquito más para realizar otras tomas por ahí. Seguimos pendientes en el canal de Prof Gero. ¡Gracias! 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 Bueno, así el ambiente que tenemos en este instante, acá a la altura del Parque Cucatlan, y vamos a hacer unas tomas por acá, la gente esperando, los salvadoreños, observe la cantidad de salvadoreños que están a la expectativa de todo lo que está sucediendo acá en lo que es el Parque Cucatlan, y vemos la banda de paz de El Salvador. Allí viene nuevamente, así que vamos a dejar otra vez el ambiente cuando esté más cerca, increíblemente, un primero de enero del año 2024, haciendo historia a nuestro país, muchos jóvenes realmente pertenecientes a esa banda, wow, increíble la agilidad, increíble también lo que es una capacidad. Muchos jóvenes que se encuentran ahí en ese lugar, bueno, el ambiente familiar se hace sentir siempre, y ahí seguimos siempre esperando la banda en dirección o rumbo al Centro Histórico de San Salvador. Es ahí donde va a finalizar, y habrá muchas sorpresas por ahí, así que acompáñame, vamos a darle seguimiento y decir, verdad, que nuestro país es realmente, ha habido mucho cambio. Así que ahí están también colegas de medios de comunicación, youtubers en las otras áreas, y por qué no decir, acá en el área educativa, ahora pues tenemos este ambiente clásico fenomenal. Bueno, vamos a dar todavía el siguiente, vamos avanzando. Para poder visualizar lo que hay allá. Ahí está Chefe Flux también, ahí está, nuestro colega. Bueno, seguimos, ahí vamos. Familias salvadoreñas, si me regalan el espacio para que pueda pasar la banda, disfrutaremos mejor en Chile. Muchas gracias. Señores de las bolillas, la banda, muchas gracias. ¡Ey! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Esta no va! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.